Bueno. Bueno. Buenos días. Hola, buenos días, señor Héctor. ¿Quién es? Rosa Isela Galván Atilano. A sus órdenes, Rosa Isela. Mi papá falleció en la semana. Él lo escuchaba siempre. Yo recuerdo que lo escuchaba, cuando yo lo escuchaba, él lo escuchaba mucho antes que yo, obviamente, pero yo me acuerdo que lo escuché a usted por primera vez en la hora del ranchero. Mi papá nos enseñó, me enseñó a mí, porque soy su hija única, me enseñó a mí a ser una mujer de bien. Me dio lo que él pudo. Me enseñó a todo, menos que iba yo a hacer cuando él se fuera. Nos dio mucho cariño. Y no sabe la falta que nos hace a los que estamos aquí. A mis hijos, a su esposa, a su segunda esposa, que lo cuida hasta el final. Y a mí también. A él le gustaba mucho la canción de Amor Perdido. Una vez coincidimos, porque a mí esa canción me gustaba. Me gusta todavía. Y me decía, ¿y por qué te gusta esa canción? ¿Por qué te gusta esa música? No sé, no sé, me gusta. Decía, ¿por qué? Para no doblarme por ningún fulano. Y le daba risa. Entonces me decía, esas canciones cuando yo era niña, hijo. Cuando yo era niño. Es una canción muy vieja. Ya la tocaban, hija, allá en el pueblo. Es de Ayotlán, Jalisco. Sí. Y le decía, ay, papá. Pero a mí me gusta. No importa que a mí no me haya tocado esa época. No, sí. Allá las tocaban. Y no sé, mi papá falleció a los 85 años por degeneración senil. Y ahora quería... Yo sé que él nos está escuchando, que lo está escuchando, porque a cómo le gustaba su programa. A mis niños, pues luego me dicen, ¿tu programa de viejitos? ¿Ya vas a escuchar a Héctor? Pues no sé, pero a mí me gusta. Y luego me hacen burla porque dicen que seguramente soy parienta de la doctoradora. Porque tengo un carácter bastante fuerte. Y luego me dicen, ahí está tu tía, ahí te hablan. Y les da mucha risa. Quería ver si le podían cantar una canción. ¿Cuál? La que nos gustaba a los dos. Ándele, ¿cómo no? ¿Cómo? Claro que sí. La de amor perdido. A sus órdenes. Para que donde esté. Buenos días, Rosa Isela. Me escuché bien. Y ahí la dejamos con su llanto. Pero pues, es el destino final. A ver, ¿quién se sabe esa canción? Hasta Jacqueline con su flauta. César con su voz carcomida por el tiempo. Después le va a carcomer lo demás. El tiempo, el ombligo. Y así se va a ir. Así en la semana que le dijeron a un compañero, ¿no? De aquí del programa. Que están en tres semanas, ¿no? Carcomida, ¿no? No. Cascada. Carcomida, ¿cómo va a ser con cascada? Checo también, Rubí también, la sabe. Pues, a quien sea. Pero, de todas maneras, no van a alcanzar. Bueno, a ver, juntos. Árale. Juntos. ¿Quién dijo? Checo, Jacqueline, Rubí y César. Árale. A ver si entre los cuatro pueden con la versión de María Luisa Landín. Está difícil, ¿verdad? Yo creo que ni el grupo de los niños cantores de Viena. No. Y Polo Sánchez, con su requintacho. Amor perdido, si como dicen es cierto que vives dichoso sin mí, vive dichoso. Ni yo para ti, ni tú para mí, ni yo para ti. Todo un juego, no más que en la puesta, yo puse y perdí. ¿Quién puedo yo perdí? Esa es mi suerte. Vamos, porque soy buen jugador. Tú vives más feliz, esa es tu suerte. No es necesario que cuando tú pases me digas adiós. No estoy herido, ni por mi madre, que no te aborrezco, ni guardo rencor. Por el contrario, junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor. Que viva el placer. Que viva el placer. Que viva el amor. Ahora soy libre, quiero a quien me quiera, que viva el amor. En recuerdo de un amigo más que se nos va, Jacqueline, Rubí Esmeralda, César el Yucateco y Checo. No. No.